Ante el sufrimiento y el dolor que ha provocado la violencia en nuestro país, el Episcopado Mexicano busca la reconciliación de la sociedad a través del diálogo. El dolor es un mecanismo que irremediablemente nos está diciendo algo anda mal. Lo tenemos que analizar, no solamente para reconocer sus causas, sino sobre todo para darles nuevos caminos. Estamos viviendo en un momento en donde estamos despreciando la vida, en donde los cuerpos nos los encontramos en bolsas, descuartizados, etc. Y queremos ir en este encuentro de fe y cultura a ver este tema desde un ángulo mucho más profundo. Las estrategias para reconstruir el país se pretenden alcanzar en el primer encuentro de fe y cultura, diálogo por la paz y reconciliación en México. El evento fue propuesto por el Papa Benedicto XVI. Es el primero que se realiza en México y será inaugurado este 3 de octubre. La sede será el Auditorio Fray Angélico del Centro Universitario Cultural ubicado dentro de Ciudad Universitaria. Poner temas en donde la realidad nos diga más que nosotros pensar la realidad, más que nosotros elucubrar por dónde va la realidad. No, dejarnos interpelar por la realidad, dejarnos que la realidad nos hable y nos convoque. Porque una realidad como esta, la del dolor y el sufrimiento, nos habla a todos, nos pega a todos, nos duele a todos. La Iglesia Católica asegura que este encuentro no pretende realizar estadísticas ni hacer un estudio sociológico, sino recuperar la confianza y esperanza para el futuro de la humanidad. Son cuatro las mesas que vamos a tener con estos 20 intelectuales, entre los que se encuentra Javier Sicilia, estará con nosotros Jesús Silva Herzog Márquez, estará con nosotros Enrique Dussel, estará con nosotros Guillermo Hurtado, Soledad Loaesa, 20 académicos. El encuentro será inaugurado por Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, presidente de la Dimensión de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y por la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Teresa Vicencio Álvarez. Además del Episcopado Mexicano participan el Instituto de Investigaciones Filosóficas, la Universidad Pontificia de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Iberoamericana, el Centro Universitario Cultural y el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. El programa de actividades está disponible en la página de internet www.pontificia.edu.mx. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.